...para River. En cada esquina, en cada shopping, es por line, todo para vivir el deporte. Claro, le había quedado pegado al pie, por eso se quiso dar espacio. Se lo dio, pateó, pegó en alguien de central, tiro de esquina, va Rosales. Desde la derecha, Mauro Rosales, córner, para River. Le pega a Mauro, viene el tiro de esquina, ¡Tusio! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Tusio, Tusio el capitán de River, Tusio el capitán de River! De cabeza, se metía en el ángulo, jugaban también las manos del arquero Brown y Tusio. ¡Tusio, un cabezazo central para meter el gol en el arco rosarino! A los 37 minutos, estaba el partido para empezar a ganarlo así. Como dijo mi comentarista, con un cabezazo no te gustaría, claro, hombre. Me gusta todo, me gusta la cabeza de Tusio que la metió en un ángulo, cuando parecía que la pelota no entraba, ¡gana River! Se me pone la garganta como arena, pero no importa. Gol de River, gol de Tusio, ¡gana River! ¡River 1, Rosario central 0! Gol, 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 gol. Sí, es Tusio, Eduardo, lo hiciste vos. El centro de Rosales porque él mismo había generado ese tiro de esquina. Se elevó el capitán, Eduardo ganó la mano del arquero, con suspenso adentro, Porto Sudo, por actitud, faltaba lucidez, apareció un frentazo y lo gana River 1 a 0. Viene marcando Tusio, cobre Tusio, cubre Tusio, de cabeza atrás para Ojeda. Sale el arquero Ojeda para quedarse con la pelota, con gol de Tusio, de cabeza a los 37. Está ganando River a los 37 del segundo tiempo, 1 a 0. Y va la pelota para Salcedo, se la lleva primero con el pecho, después con la cabeza. La pone para Flores, Flores para Rosales. Rosales de lo mejor en River junto a Ferrari, tocándola después de gambetear para Ríos, para Rosales, para Ríos. Ríos tiró. Golazo, golazo, golazo de River. Andrés Ríos levantaron una pared de fútbol entre Rosales y Ríos. El latigazo abajo con el pie derecho de Ríos para marcar el segundo gol para River. Para que sea victoria definitiva para el equipo de Simeone. Qué pedazo de gol hizo Ríos. Qué jugador levantaron Rosales y Ríos. Victoria millonaria en el tiempo cumplido. River 2, Rosario central 0. Rosas para Mauro que se va, para Rosales. Después de esta pared, la figura de la cancha. Un escalón por encima de Ferrari. La rompió, eh. Yo dije en el primer tiempo, si no fuese tan lagunero, a River le iría mucho mejor. Y en el segundo tiempo no lo fue. Apareció Ríos justamente hablando de laguna. Rosales, pared impresionante. Ríos abajo, partido terminado. Liquidado, tranquilidad 2 a 0. En el final, River acaba de consumar su victoria frente a Rosario central.